Y bueno, tenemos el placer de tener a una de las grandes deportistas del deporte, de nuestro deporte, porque digo, ¿por qué grandes deportistas? Porque cuando vos tenés una medalla de oro, ya pasás a ocupar un lugar especial dentro del deporte, porque la verdad, el que jugó un juego olímpico sabe lo que es ganar cualquier medalla y ni hablar una de oro, así que Ceci Carranza, esta regatista, es un placer tenerte acá en Somos Argentina. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar de nuevo con vos. Sí, la verdad que nos cruzamos bastante seguido en eventos, en un montón de cosas, y hoy charlar con vos la verdad que es muy lindo, porque por lo que representas para nuestro deporte, bien lo dije recién, sos oro, sos oro olímpica, 2016, se vienen los Juegos de Tokio. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y la verdad, Río ya quedó allá, porque somos deportistas, y estamos a full pensando en Tokio, tenemos mucho trabajo por delante, este año fue un año larguísimo para nosotros, hicimos nueve torneos este año, que es un montón, recién me preguntaban, ¿estás de pretemporada? No, de temporada, nunca terminó la temporada de este año. ¿Cuántos torneos hacen por lo general en el año? El otro día estaba pensando, este año fue el año que más torneos hicimos en nuestras campañas en NACRA con Santi, y yo la única vez que había hecho nueve torneos fue el primer año que empezamos con Santi, que hacía torneos en Laser, que todavía no había en Laser, y torneos en NACRA con Santi. Pero el año pasado, por ejemplo, hicimos siete u ocho, no me acuerdo, también tuvimos una campaña especial para Río, un poco especial, porque el 2015 fue un año perdido por el tema de salud de Santi. Claro. Mirá, acá estamos viendo lo que fue el Mundial de Oakland. Así es, qué lugar bellísimo, Oakland. No, tremendo esto. Recién volvemos de Oakland, cerrando el Mundial con un poquito de sensación amarga, porque en un momento sentimos que íbamos a estar peleando por el podio, que lo íbamos a lograr, pero bueno, las cosas difíciles las supimos resolver, y tuvimos algunos errores no forzados que nos dejaron afuera, viste, que te dan bronca. Vos sos deportista, también lo sabés, esas cosas que decís, no puedo fallar acá. Pero bueno, igualmente, tenemos toda la tarea, los puntos que tenemos que ir trabajando. Se viene un año de nuevo, larguísimo, y ya te digo, con la cabeza súper puesta en Tokio, en todo lo que tenemos que hacer, en este deporte que es tan complejo y tan lindo, que sería tan lindo que la gente lo entienda más, ¿no? Porque es espectacular. Es que la verdad, a vos, si uno no te conoce y te busca, vos decís, ¿pero qué hace? Láser, nacra, 17, es como que hay tantas ramas dentro de lo que es la regata, por decirlo de alguna forma, que de alguna manera es bueno, porque a vos también te va poniendo diferentes objetivos. Sí, primero que sí, el deporte es amplísimo y uno puede desarrollarse en diferentes tipos de embarcaciones, como lo hice yo, mis primeros dos Juegos Olímpicos en Laser y después en Nacra, pero después en sí, cada categoría, o sea, el deporte en sí es muy complejo, es muy complejo. Tenemos un montón de cosas a entrenar que lo hacen que sea totalmente full time, que no haya descanso para nada, hasta la preparación del barco. Ahí hay una foto del barco que se ve en un millón de cabos de un lado para el otro, que todo eso lo armamos nosotros, las mediciones de todas las partes del barco, que son horas y horas y horas, que al final termina siendo un deporte que es de 7 de la mañana a 10 de la noche. Claro, claro. Y a ver, ¿y vos por qué a veces cuando empezaste en Laser y después decís, me voy a Nacra, ¿por qué se dan esos cambios? En mi caso particular, hay países en los que está todo mucho más desarrollado y de repente por tu biotipo físico, ya más o menos te van ubicando en la embarcación que sería ideal para vos. Yo empecé en Laser porque era lo que había en Rosario en ese momento y tuve la suerte que después de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pasaron, dejaron, el Europa dejó de ser categoría olímpica en donde Serena Mato ganó medalla en Sidney 2000 y pasó a ser olímpico en Laser, como que lo reemplazaron. Y yo venía navegando en Laser y dije, bueno, me cayó una estrella del cielo y continué navegando en Laser con ese sueño, gracias a las deportistas que había seguido y que me habían inspirado tanto de ir a unos Juegos Olímpicos. Pero era como lo que tuve a mi alcance. Y después de dos campañas olímpicas en Laser, dije, yo quiero aprender más, quiero navegar en un barco más complejo, quiero aprender a navegar con otra persona, formar un equipo, quiero aprender a comunicarme arriba del barco. Y fue todo, o sea, querer superarme, querer crecer. Esa fue, en mi caso, mi elección. Pero bueno, también puede ser porque de repente no se te da en una categoría y quizás querés probar en otra para ver si en otra... No sé, por ejemplo, Iago Lange, que navegaba en Fortininer, también navegó en Laser. Claro. Y en Fortininer tuvo muchos mejores resultados que en Laser, quizás. No sé por qué, pero bueno, es ir probando a ver qué categoría, también qué te ilusiona más. Yo hoy no volvería en Laser, no sé, me encantan los barcos rápidos, y el Laser es una categoría más lenta, me encanta la complejidad del barco. Bueno, pero a ver, pero la realidad es que es, bien lo dijiste al principio, es complejo porque es como volver a arrancar. Vos sos Laser. Sí, es volver a arrancar. Bueno, quiero, a ver, quiero, está bien, si bien es una embarcación, que uno no es que te está yendo a jugar al volei, ¿me entendés? O sea, estás dentro de la embarcación, pero es otro tipo de embarcación, como lo dijiste, es estoy entrenando para estos Juegos Olímpicos en Laser. Bueno, ahora cambiás el barco, empezás en Nacra, es como... Sí, para mí fue un desafío muy grande y me encantó haber tenido el coraje de tomar la decisión. Mucha gente a mi alrededor me decía, chica, ¿qué estás haciendo? O sea, ya tenés un recorrido armado, ya tenés un apoyo económico. Claro. Has tenido tus resultados y yo dije, bueno, pero lo que yo siento que quiero es esto y no me voy a quedar cómodo en el lugar en el que estoy si quiero aprender más. Y creo que eso está bueno, el deporte nuestro en ese sentido te da esas oportunidades de crecer. Hoy, o sea, también está la vela profesional, los barcos grandes, que también son otro mundo, que quizás antes no había tanto lugar para las mujeres en esa parte, que no es el olimpismo, sino que es la vela profesional, que hoy está habiendo un poquito más de lugar y también en algún momento me encantaría poder desarrollarme en eso. que también eso tiene interesante nuestro deporte, todo se complementa. Si bien muchas veces, quizás si vos navegás en un barco grande y después estás con tu carrera olímpica, no haces la misma función cuando estás yendo a navegar en barcos grandes, te complementa, aprendés cosas. Viste, no sé, en un jugador de fútbol, si juega en el seleccionado nacional, lo que está haciendo en su equipo profesional le suma, porque es lo mismo. Claro, tal cual. Acá te suma, no porque es lo mismo, sino que porque aprendés muchas más cosas. ¿Y cómo es tu relación? A ver, vos corres con Santiago Lange, un tipo que... Yo el otro día dije, si hay tres tipos en el mundo que vos me decís, poneme tres tipos, buenos tipos, Santiago entra. ¿Viste? Lo meto hoy. Porque es un fenómeno. ¿Cómo es tu relación con Santi? ¿Por qué? A ver, sé que todo divino, pero como cualquier pareja, hay peleas, hay discusiones, a ver, los dos quieren ganar. ¿Cómo es la relación con él? Sí, es alto rendimiento. Sí, total. Y todos lo sabemos, o sea, en el equipo son diferentes personalidades, todos tenemos el mismo objetivo y yo creo que tenemos muy claro en nuestro equipo y eso es la base, que al final eso es lo que prima, ese objetivo que tenemos en común. Y cuando prima el objetivo que hay en común, empezás a dejar un poquito de lado la palabra yo para poner, por sobre todo, la palabra nosotros. Y nos matamos, nos peleamos un montón. Y aparte... Aparte él debe estar, como decías una vez... Sí, él arriba del barco es súper intenso. Tenemos personalidades totalmente diferentes, pero cuando pensamos que el objetivo común es el mismo, tenemos la suerte de... Va, no es la suerte. Caemos en la realidad que en realidad lo que está pasando es que los dos queremos salir a ganar la regata y que esas situaciones van a pasar. Y eso nos permite que después, porque esto es una convivencia, ya te digo, nueve torneos en el año, estoy más con Santi que con cualquier otra persona. Es todos los días juntos, es cenar, vivimos en una casa siempre. Entonces eso nos permite que después de la noche vayamos a cenar en la casa y podamos sentarnos como personas civilizadas a charlar de cualquier otra cosa. Totalmente. Hay veces con más tensión, hay veces con menos, pero también lo que nos caracteriza como equipo, creo yo, es que los dos somos sumamente profesionales. Claro. Y no va a haber nada que nos corra de nuestro objetivo y de seguir... Hay días que navegamos cara de perro. Sí. Y estamos los dos porque, no sé, hubo una discusión el día anterior, pero no vamos a dejar de navegar, no vamos a dejar de tirar para adelante, no vamos a dejar de cumplir los objetivos que tenemos que cumplir. Y para mí eso es súper importante, ese compromiso que... O sea, no es tan fácil de encontrar, viste. Y ahí sabés, bueno, que estás de igual a igual con tu compañero, con ese compromiso que es como uno de los valores base para poder lograr lo que querés. ¿Por qué arrancaste en esto? ¿Familia? Los viejos van al río de toda la vida, allá en Rosario. Mi papá tiene un barco hermoso de madera del año 34, en el que él está arriba de ese barco desde que tiene 15, 16 años, y hoy lo sigue teniendo. Y pasamos por esa timonera, sentándonos arriba de su pierna, todos mis hermanos, hoy todos mis sobrinos, con mucha historia, mucho río, mucha naturaleza. Y bueno, en los clubes náuticos hay algunos que son polideportivos, otros no, el club al que fui yo solo se podía navegar. Mirá esa foto, mirá. Sí. Qué divina. Ese trajecito de agua. Desde chiquita. Ese fue mi primero. Desde chiquita, era lo tuyo. Y es que en el club la única actividad que había era el fin de semana, era navegar. Pero bueno, mi viejo intentó con los cuatro y mis tres hermanos no les gustó lo que es la navegación a vela así deportiva. Y yo enganché, me encantó. Mi mamá no entendía bien por qué, pero a mí me gustaba, creo que fue una infancia linda de recreación. Sí. De recreación, donde no había mucha presión de resultado y fue de base de formarme como deportista. Ceci, vamos al Ceci íntima, que uno te conoce, sé la clase de persona que sos, una tipa que, la verdad, laburadora, que realmente, junto con Santi y en tu vida también, en lo tuyo cuando hacías tu laser, una tipa que realmente se esforzó para llegar a lo que llegó, ¿no? Porque, te repito, o sea, una medalla de oro no la tiene cualquiera, son unos pocos los privilegiados, otros pocos tenemos el privilegio de tener medallas en Juegos Olímpicos. Pero hace no mucho, vos cuando fue la marcha gay, sacaste, posteaste ahí en el Instagram, bueno, el orgullo de que las mujeres, o sea, haciendo mucho hincapié en la mujer. ¿Por qué se te dio por...? ¿Por qué dijiste...? O sea, ¿en qué momento dijiste, lo voy a postear? ¿Lo tenías guardado y decías, se sabía? No lo iba a subir nunca al Instagram porque me podía dar vergüenza. ¿Cómo fue eso? Ahí, mira, ahí tenemos, ahí lo tenemos con... Esa putita. Mi primer marcha. ¿Fue tu primer marcha esta? Sí, claro. Sí, fue mi primer marcha. ¿Por qué no ibas a las otras? ¿Por pudor, por...? Porque fue un proceso muy largo para poder sentirme libre de decir quién verdaderamente soy. Obviamente vengo de un contexto sociocultural que lamentablemente me llegó a eso y que tuve que hacer yo un trabajo de muchos años, desde los 16, 17 años a esta parte, que tengo 32, en donde fui ganando poquito a poco terreno pero no dejó de ser largo, de ser complejo, de tener un montón de crecimiento en el medio, pero que hasta ahora no me había podido sentir con la libertad de... O sea, quieras o no, tengo un... O sea, no soy cualquier persona, soy una deportista. Claro. Por más de que haga un deporte que no es popular, una deportista que... que está en la boca... Sí, sí, sí. Estoy acá. A ver, sos conocida. Sí, quizás menos por no ser un deporte popular, pero claro, yo decía... Me sentía incómoda poder verdaderamente decir a todo el mundo, no sé. Y decía, me sentía que me estaba escondiendo de lo que verdaderamente soy y en los últimos dos años mi novia es actriz de teatro musical y vive en una realidad totalmente diferente a la mía, o sea, opuesta. Claro. Que vivo con una libertad que es admirable. Y ella me ayudó en el proceso estos últimos tres años, creo yo, de manera natural, ¿eh? Y el click final fue cuando este año, a principio de año, la fundación It Gets Better, que llegó a Argentina este año, me pidió que haga un video para darle la bienvenida a la fundación. Pero esto te ayuda a liberar de alguna forma. Totalmente. Al final sí es esa palabra, liberación, pero también una de las cosas que me motivó es que me di cuenta que hay muchísima gente que está en la misma situación que yo, en situación muchísima peor, y que contar la historia de uno cuando uno tiene una herramienta de comunicación suma, suma para ayudar a otras personas. Entonces creo que es importantísimo compartir este tipo de experiencias. Ceci, la verdad que te agradezco haber venido acá, que cuentes también tu historia, que la gente te conozca o uno te conoce a través del deporte, pero estas cosas valen y mucho. Como bien lo dijiste recién, para mucha gente que por ahí está en tu situación, que hoy, siglo XXI, pareciera que está todo súper abierto. Pareciera, pero no. Pero no, todavía hay que seguir trabajando y me encanta que sigas, que estés con las mujeres, dándole mucha importancia a la mujer. Me parece espectacular porque de eso se trata. Somos mujeres y ojalá que cada vez sean más mujeres las que se liberen y puedan salir adelante. Gracias. Un placer enorme. Gracias a vos. Solo más. Gracias.